Para dos versiones hago propaganda Es un mundo de talidoscopio De colorines hermosas Esta gente está jugando Con una realidad tan buena Que pescara tanto que Hacen un juego de malabares Bueno, ¿sabes la actividad? Es platónica El arte platónica es idealista Eso es lo mismo que le digo Los que saben que no son Es idealista Es unitaria Y claro, para que la realidad no se les vaya de las manos No pueden ser mucha práctica Lo práctico es el espacio El corazón es un interés Los prácticos idealistas Y además de idealistas Son místicos Son místicos Son místicos Son de la que es por aquí Todo no es místico Es curioso Para cuando es un místico Y es disperso Porque los hijos no es místico San Juan de la Luz O Santa Teresa Es igual Cuando te dices Vamos a hablar de Dios ¿Quién es Dios? Dios ¿Quién es Dios? Y le mete todo dentro Mi amado Las montañas Los valles Solitarios Amorosos Las pincelas Extrañas Los sirvo Los vientos Amorosos El costo Lo ha metido En una unidad Lo más disperso Es Dios Esos son todos Los cuantos Están en el delanterio Pero la mujer Están en el delanterio En el delanterio En el delanterio Lo que tenemos Lo recogeré otro día Luego Porque hemos de sacar Ya las hermosas Son de Dios La sonida ¿Qué significa? Unidas Ante dos Y sacrificarán Todo a la unidad Todo que sea Un peligro lejano De destrucción De la unidad Los necesarios Son Son Ideales La realidad Es el espacio temporal Botán Que los que se tiran Para atrás Van La realidad Es la discepción De uno Entre dos Que no se puede avanzar Entonces la realidad Está En las marciones De uno Es la realidad Es una montaña Es un hombre Es un pájaro Es un tal El uno No puede ser captado Pero si es captado Cuando se diversifica En plural Esa pluralidad Es que está En el espacio temporal Por ejemplo Esto es Espacio temporal Es que es Y es cual Simplemente Lo que digas Por tanto Lo que digas Es que casca La diversidad Y ves Una montaña Una montaña Un río Un hombre Un viejo Lo plural Lo disperso Entonces te das cuenta De que la raíz Es común Si pudieras Cabalgar sobre un viejo El retroceder Llegarías Es un punto La raíz común Donde El hombre El pájaro Y la montaña Son las mismas cosas Lo son Y es el mismo Bueno pues el otro Se mueve por aquí Los De Alejandría Huyen De esta dispersión Y entonces Quierozóficamente Retrojeron Hacia la unidad Y por esto No serán prácticos Sino idealistas La unidad No serán dispensos Sino unitaristas El uno Y no serán contempladores De lo que sucede Sino contempladores De lo que no se mueve Que es la mística Que es Dios Y cuando se trata de teología Verán las consecuencias Verán lo que sabe De esta unidad En cambio Antioquía Y ya termino Para recordar Perdón En el área gracial Hemos terminado En Antioquía Hay que poner Teo Son puras Pero si claro Es que Alejandría Es una ciudad Donde hay La hermosísima Biblioteca De los Ptolomeos La mejor biblioteca Del mundo O sea Es una ciudad En paz Asomadita al Mediterráneo Casi Donde los sabios Y la doctrina de Platón Confluyen Y donde sentadito allí Con la mejor biblioteca Y papirología Del mundo Te puedes asomar A los misterios Perfecto Y aquí lo que sale De un emplazamiento De paz En cambio Antioquía Es la capital de Siria Es una ciudad Que está sobre Lorontes Todavía hoy Y por Lorontes Y por Antioquía Pasaban todas las caravanas Que iban de Asia A Europa Y al revés O sea Es una ciudad Comercial Traduzcan ustedes O vayan Por ejemplo A cualquier ciudad comercial De estas Del Mediterráneo Mallorca Por ahí pasa Todo el mundo No se queda nadie Pasan todas las ideas No queda ninguna De pauperados De ideas completamente Pasa todo el comercio Y la gente Sin querer Se hace Pues Transitoria Comercial Terrenal Terrenal Es que es inevitable Bueno pues Una ciudad En frontera Una ciudad Donde van y vienen Donde hay comercio Hoy diríamos Donde la droga es barata Así más o menos Entonces todo se puede comprar Destraperlo Crea Primero Una dispersión ¿Ves lo contrario del uno? Estamos en un colorado Segundo punto Y una visión mundana De las cosas Prácticas Lo contrario De la jandría Son prácticos Claro El hombre práctico Pues va a coger Esto es Un transistor Pero no es un barco Un místico dirá Transistor Barco Es Dios Este no puede ir por la tierra No En cambio El comerciante Esto es un transistor Son tres mil pesetas Y esto es un barco Que son tres millones De pesetas Y esto es una persona Que no vale nada Esto es el comerciante Esto es Antioquía Y aquí hay una escuela Cristiana también Pero ¿Qué pasará con esta escuela? Lo contrario De allí Son pluralistas Son contemplativos De la periferia Donde la cosa Es plural Y se diversifica Son materialistas Comerciantes Dinero Y por tanto Son gente Que estudiarán a Dios No en cuanto a místicos Que es una visión Que no No produce nada Sino en cuanto a comerciantes ¿Qué nos da Dios? Y por esto Cuando hable Jesucristo Se preguntarán Aquellos de Alejandría Contestarán enseguida ¿Para qué vino Cristo? Ya lo tienen Místico Y esto ¿Para qué vino Cristo? Para pagar por nosotros El rescate La economía Todavía lo decimos hoy O sea que se ve Lo que es una escuela Y lo que es Una escuela justamente Sometida No queda dando el remedio A la historia Y a la geografía Bueno Interrumpimos aquí Y luego sacamos Un rato al diálogo Creo que será necesario Desde los puntos de vista Que hemos apuntado al principio Puesto que lo que hemos dicho Es siempre mucho menor En contenido y en calidad Que lo que habríamos de decir La escuela de Alejandría Que como hemos de ver Presidirá el pensamiento oriental De la unidad De Dios De su actuación De la encarnación de Cristo Y de la Iglesia La El pensamiento teología De la unidad Estará presidido Y dirigido Por la escuela De Antioquía A la cual debemos Los logros fundamentales En este campo Es una escuela Como decíamos Erudita Culta Platónica Una escuela Mística Tiende a la mística Una escuela unitaria Que tiende a apreciar Las cosas Desde su núcleo Hacia la dispersión Y no al revés Digamos Desde la síntesis Al análisis O ascenso Del entendimiento Y segundo Falta un detalle En la escuela de Alejandría Y es el detalle Bíblico Que es característico Pero Me he olvidado De hacer la introducción En la primera parte La Biblia Es el único Vehículo Embarcados en el cual Se puede Hablar de Dios Está claro Por un principio Y es que Dios Para los cristianos Es revelación Entonces está claro Que si Dios Un Dios filosófico Es un concepto De filosofía El hombre Embarcado en sus ideas Puede llegar Hasta Dios Filosóficamente En cambio Religiosamente hablando En las religiones De revelación Se presupone Que lo que se sabe De Dios Es Dios quien lo ha dicho Se llama revelación Entonces Es Dios quien lo ha dicho Y lo que yo sé De Dios Es Dios quien me lo ha dicho Para yo profundizar Mi pensamiento De Dios No tengo más Remedio Que acudir A lo que Dios Ha dicho de sí Para ilustrar Mi pensamiento Para ilustrar Esta instrucción Me faltaba Porque no la he dicho Como el cristianismo Es una religión De revelación Se supone Ya de principio No se discute Será por hecho Demostrado y dado Que solamente Puede uno Embarcarse En las profundidades De Dios En el vehículo De la palabra De Dios Está claro Es que sí Bueno está claro Está claro Desde el punto de vista Del cristianismo De una religión Revelada Si yo le digo a ustedes Voy a navegar Por el mar de Dios En una barca Que yo me he fabricado Ustedes dirán Y tú sabes Si está equipada Esta barca Para navegar En el mar de Dios A lo mejor No sale de puerto Siquiera En cambio Si yo les digo Voy a navegar Por el mar de Dios En una barca Que Dios me ha dado Ustedes dirán Se supone que Dios Que sabe que mar es él Y habrá una barca Para navegar bien Por ese mar Eso Bueno Pues la escritura Es esta barca La escritura Donde se contiene La palabra de Dios Lo ven El logos ahora La escritura Donde se contiene La palabra de Dios Es la barca O vehículo En el cual Dios Nos permite Navegar por el mar Que es él Pues bien Estas dos escuelas Como van a hablar De Dios Durante tres siglos Le piden a Dios Prestado Su barca Su Módulo de hablar Y es la escritura Así que Las dos escuelas Parten De la lectura De la escritura Pero Otra vez Y además Es indefectible E infalible El sistema Alejandría Como les parece Intenten pensarlo Verán como Rápidamente Es que si le cogen Si cogen a Alejandría O Antioquía Su personalidad Los rasgos De su cara No se confundirán Jamás Por eso a veces Uno Tonto Como yo Se puede lucir Diciendo Esto es Alejandría A lo mejor no lo has leído Nunca Pero te lo has Como cuando Hablamos de un autor A lo mejor Hay cosas de Platón Que uno no le ha ido Y te las dicen Y dices Eso es Platón Porque lo conoces Bueno pues Si logran ustedes Meterse en el bolsillo En las dos escuelas Es que sabrán Bueno toda la teología Y encima Cosas que no sepan Las colocarán ustedes Donde toca Y es cuando uno sabe Alejandría Abre la escritura Digo que piensen ustedes ¿Qué le parece que va a hacer? Es unitaria Es mística Es nuclear Va al núcleo No dispersa No le interesan los detalles Va a Coge el detalle Pero se embarca en él Hacia el centro Enseguida Y bueno Es lo que hemos dicho Y es sabia Es ilustrada Mística Pensadora Idealista No dispersa Sino unitaria Abre la escritura Y dice Aquel día Era viernes Y Jesús entró En la sinagoga De Nazaret Que era su propio pueblo Coge el rollo De la escritura Y tal ¿Cómo va a ver esto Un alejandrino? En primer lugar Barrera Todos los detalles No importa No interese ninguno ¿Qué me importa a mí Si era Nazaret? Si era viernes Si Nazaret era su pueblo Si cogió el rollo Típico La escégesis bíblica La escégesis bíblica De Alejandría Es siempre Mística ¿O quieren la palabra? Alegórica ¿Y qué es alegoría? Pues lo contrario De literal Pero es que Debeía ser así Literal Escoge la escritura Literal Dice la escritura Dios creó al mundo En seis días Pues seis Seis No cinco Y días De veinticuatro horas A ver Literal Esto será el tiempo Alejandría dirá Esto igual Pueden ser épocas De siglos De millones de años Esto además No puede ser verdad Porque dice que Dios Creó el mundo En siete días Y todavía no había Creado la luz ¿Cómo pueden ser días Si no había luz? Esos tipos de Alejandría Se come la letra Se embarca en la letra ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Como ven Todavía subsisten en la iglesia Alejandría y Antioquía ¿No? Hay quien le dice No ha dicho Jesucristo Que Con usted lo que quiera El que Lo que pidieras a mi Padre Se os dará No lo ha dicho Pues se da Esto es Antioquía Alejandría dirá Uy Será Uy Pero esto hay que entenderlo bien Uy Pero esto es más experiencia Que pedimos mil cosas Y no nos dan Oye Esto es Alejandría Este es místico Bueno pues la escritura Que es el punto de partida Y de continuación Para enmarcarse en Dios Es leída por Alejandría De una forma alegórica Alegórica significa mística Traducen la escritura No la leen Y en cambio Antioquía Coge la escritura Y lanza Y es esclava Es decir De la letra De la escritura Y no la toca Como mucha gente Hoy en día Tiende también Pero no dice la escritura Que no comerás carne Ahogada Como si como buscarme ahogada Bueno con esto Hacemos ahora la síntesis Si Queremos retener bien Las facciones La cara De cada escuela Alejandría 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 Es una ciudad Pacífica Platónica Ilustrada Biblioteca propia Unitarista Tiende la unidad Mística Idealista y de lectura alegórica. Esta es Alejandría. Esas palabras son muchas palabras, pero la definen. Y ahora al revés. Antioquía, que es una ciudad de frontera, una ciudad comercial, una ciudad humana, es una ciudad práctica. Por tanto, menos ilustrada, más bien seguido a la de Aristóteles, que es un científico, pero concreto, de experimentación no platónica, no mística, sino concreta, mundana y comercial, y entenderá comercialmente todo el negocio de la redención, por ejemplo. Me voy a poner un ejemplo. Si ustedes han acudido a una celebración litúrgica del primero de año, unas vísperas o unas laudes, por ejemplo, se habrán encontrado con una antipona curiosamente, que empieza así. Dice, ¿De dónde es esta antipona? ¿Ya está? ¿Y lo es? ¿Lo es? Esto es el siglo III. O admirabile comercio, O comercio admirable, creator generis humani, animatum corpus sumens, de virgine naci, dignatus est, et procedens homo sine semine, esto sería la cantina, ¿quién ha hecho una confesión? Dedit novis suande itatem, esto querían, O admirable comercio. El creador del género humano ha tomado nuestra naturaleza para darnos la suya. Esto es un texto. Y eso está en la discusión. ¿Lo ves? Nos hemos encontrado en la frontera, lo divino y lo humano. ¿Y en la frontera qué pasa? Tú me das droga, yo te doy divisas. O admirable comercio, el creador del género humano colocado entre nosotros nos dio lo suyo, que es la divinidad, y tomó lo nuestro, que es la humanidad. Intercambio. Esto es. Y así todo esto es sintomático. Todo es igual. Cuando se hable de Dios, Padre, y de Jesucristo, vean lo que sale de todo esto que hemos dicho. Hay dos exponentes fundamentales que hay que recordar, y además los nombres convienen que luego los iremos diciendo al paso, sin ficarnos demasiado en ellos, hay que decir que Alejandría, pues fundada por Panteno, fue un hombre de mucha categoría, un gran platónico cristiano convertido, pero ya el tercer director de la escuela de Alejandría, que tiene infinitos discípulos, todos buenos, es un personaje curiosísimo. Orígenes. Este hombre hay que retenerlo. Orígenes es uno de los hombres más sabios que ha producido jamás la humanidad. Ya les hablé de él porque le admiro mucho. Y es un hombre que como saben fue condenado por tres concilios como herético, lo cual quiere decir tiene cosas muy buenas que decir. Los tontos no los condena nadie. Bueno, ahora está de moda los orígenes y los teólogos actuales le devuelven todas las prerrogativas que tiene. Fue condenado porque los sínodos y algún concilio que le condenó eran más pequeños que él sin duda ninguna. Dice cosas increíbles. Orígenes. Nos cuenta Eusebio. Un momento. A ver. Eusebio es el primer historiador de la iglesia. ¿Eh? La primera de la iglesia es de Eusebio. A ver, se van a contestar de qué escuela es Eusebio. De Antioquía. La historia es periférica de Antioquía. Un alejandrino no es tipo de historia jamás. No saben historia. Si están en el centro o en el centro les cogen una rueda y el eje de la rueda no se mueve. En el centro no hay movimiento no hay historia. Es alrededor cuando hay historia. Pero los historiadores de la iglesia antigua son antioquenos o de la escuela de los joven. Los alejandrinos no hacen historia. Hablan de Dios que no se mueve. Es la historia eterna. Como la mística bueno pues Origenes es el fenómeno de la escuela alejandrina. Un hombre que escribió y pensó enormemente bien cuya obra que ha sido editada mil veces abarca volúmenes y volúmenes. La VAC por ejemplo la ha reeditado últimamente. Era un hombre que era tan monstruoso que dictaba a siete escribanos a la vez. Tanto si eran cartas como si era exégesis bíblica. No perdía Dios tiene siete secretarios y le va editando al uno mientras que le escriben le sigue al segundo al tercero. Pero cada uno escriba una cosa diferente y coge otra vez la rueda y no se pierde jamás. Se llama una computadora del siglo segundo. Se cuenta de que debía ser así porque lo que escribió es monstruoso. La exégesis bíblica es fenomenal. Es increíble. Ustedes exégesis ustedes me dirán si es Alejandrino orígenes que ese égesis nos hará. Lo cogerá la Biblia yo le he dicho pero alegórica todo es pura alegoría. Por ejemplo la alegoría de que coge una idea la del infierno hoy vuelve a estar demorando y que dice bueno pues el infierno hay que leerlo alejandrinamente alegóricamente. Cristo habla del infierno pero que quiere decir del infierno. Bueno piensa él mil cosas las dice y al final inventa una palabra. El infierno es la apocatástasis. ¿Sabes lo que significa esto? Pues la la reintegración de todo. Ahora estamos en la dispersión y mientras vamos hacia la unidad la apocatástasis la reinserción de todo pasamos por estos ejes por estos radios que podemos pintar y dar y esto nos purifica y si la vida de uno no basta por purificarse pues el radio continúa hasta que llegas al centro en la otra vida. Esto se llama el infierno. Pero llegará un momento en que todo les invocará en la unidad todo resucitará y se reintegrará en la unidad. No hay infierno ni cielo hay Dios. Esto es oriente. Bueno dejémoslo. Y de Antioquía ¿a quién hay que citar? Bueno pues a un latino que es el más exponente mejor tertuliano que no es antioqueno pero depende de la escuela. Tertuliano es un africano también del siglo II III y es un hombre que estudió muchísimo era un abogado un magnífico abogado un gran latinista estive divinamente en latín todos son griegos este ya no porque es africano pero esta gente piensa en griego es la ventaja pensar en griego no es pensar de cualquier manera como el espacio y el tiempo condicionan la forma de ser el léxico el vocabulario condiciona la forma de pensar como saben no es lo mismo pensar en alemán que pensar en español no es lo mismo pensar en griego que en latín los latinos son todos como los antioquenos pero más todavía son prácticos los latinos son los que manejan la política el dinero y el imperium romano el mal los griegos son los que piensan y su tere como diría todavía Platón lo decía hoy nos pasa en la iglesia pero te lo dije una vez no suelen coincidir los alejandrinos piensan y no actúan y los antioquenos y romanos luego actúan y no piensan esto se dice digo de la iglesia de Dios hay dos sectores hay el sector que piensa y no actúa y el sector que actúa y no piensa el primero son los teólogos y el segundo son los obispos los teólogos piensan y no gobiernan los obispos gobiernan y no piensan bueno es una forma de ver la oposición pero curiosamente claro entonces tanto la iglesia como el mundo antiguo están tomando unos caminos según sea el pensamiento y las condiciones del pensamiento para terminar todo lo que hemos dicho lo podemos reducir a las siguientes poquísimas ideas el misterio de Dios que no cabe en el pensamiento humano tiene sin embargo unas pistas de dirección que están en la Biblia la Biblia es el vehículo imprescindible único para podernos embarcar con garantías en la inspección o en el buceo o en la oceanografía del mar de Dios la Biblia esta Biblia ha sido tomada por la iglesia antiga desde el principio pero sobre todo diversificada a partir del siglo II y ha sido tomada en dos escuelas fundamentales que todavía hoy gobiernan el pensamiento de la iglesia aun cuando ya no existe ninguna de ellas más que por sus herederos digamoslo así que es una forma de interpretar a Dios a través de la escritura y su misterio que es la iglesia o alejandrinamente que es por tanto con pensamiento unitario místico y con lectura alegórica de la Biblia o antioquenamente que es la visión mundana práctica occidental vivíamos hoy latina mediterránea una visión mundana comercial que también gobierna la iglesia para que vean que la cosa es importante tengan ustedes en cuenta que tanto el hecho de la encarnación de Cristo el admirable comercio un perito cuanto la administración de los sacramentos en la iglesia desde Trento han seguido la vía de Antioquía para que deja usted de comer jamón los viernes porque eso es antiguo a usted cuando sale de casa supongo ustedes no van a contestar lo que yo quisiera escuchar lo que no quisiera escuchar pero la gente elemental cristiana contesta así oye pues yo me santiguo para que Dios me preserve de una mala caída en la ciudad esto es un comercio tú entiendes que si no le das a Dios Dios no te dará o te castigará la idea de castigo es también comercial tú le has fallado a Dios no te preocupes que te la vas a cargar aunque sea última hora el trancazo te lo llevas comercio otra vez para que vino Jesucristo pues para comerciar estábamos entregados al demonio típico de la escuela de Antioquía y Cristo vino y pagó el rescate y nos liberó comercio otra vez para que te confiesas la sacramentología casi toda es de visión antioquena no hablo contra ella digo sencillamente que es antioquena la visión sacramental de Alejandría que la conocemos es totalmente otra totalmente otra hoy está un poquitín en el protestantismo la relación con Dios inmediata serena de conciencia de unidad sin control sin periferia es Antioquía Alejandría bueno pues estoy diciendo que la iglesia latina la iglesia romana la romana la nuestra está sobre la vía de Antioquía y justamente la revisión teológica que se está haciendo hoy los dos días de historia de la iglesia como de los sacramentos como de la autoridad en la iglesia es una reacción contra Antioquía contra Antioquía para ver si tiene importancia el tema y además las deformaciones que suceden hay gente que se muere de pena y todavía pregunta si lo que está pasando es un castigo de Dios o si yo estoy haciendo esto a ver si Dios me castigará o a ver si Dios no me da esto porque yo no le negué a un pobre tal cosa lo cual es bueno antioquianamente hablando pero me estoy preguntando pero no sería mejor desde el otro lado esta visión comercial de todo de intercambio de que Dios se ofende y hay que aflacarlo con un sacrificio la misa como sacrificio en este aspecto o que Dios es un ser que exige ciertas cosas y si no las das te castiga es una visión antioquiana repito que no es mala pero es una hay otras y todas aunque hubiera cinco más y las practicáramos todas Dios siempre sería más lo que nos queda fuera del vaso que lo de dentro bueno muchas gracias por esta atención la lección era difícil pero como vamos a sacar consecuencias hermosas los próximos días se van a distraer ustedes un poco más ¿quieren que aclaremos algún punto? no hay oposición ¿vas a explicar más detalladamente en nuestra clase la forma de pensar romana y la latina que nos parece que era el tema anterior? si en la próxima lección hay que pero ya no adredes sino desde 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 práctica desde periferia porque te interesaría más que lo explicáramos más es que yo creo que se comprende mucho mejor si te metes en el mundo de entonces esto que dicho así directamente nosotros estamos viviendo en el siglo XX y esto se desarrolló en el primer empleo romano y el empleo romano parece que tuvo mucho influjo griego en su en su pensamiento sí en su administración no bueno sí y hay una cosa que llama la atención desde el siglo XX es que parece que había parece que en las comunidades había mucha inquietud por hacer teología en la propia base cosa que ahora mismo eso no se vive no se comprende demasiado bueno pero esto lo veremos clarísimo porque los concilios por ejemplo veremos que hay bofetadas por estas definiciones se pegan y se matan por estas definiciones eso lo veremos por eso he dicho que lo veremos pero desde cada situación que vamos a explicar ahora cada concilio y cómo se prepara el material y quién acudía al concilio tendremos ocasión para ir haciendo unos espiches en cada momento pero adrede no pensaba tocar más ya este mal yo pienso que lo que hemos dicho ya nos va a estar como base pero no no si quieres que concretamente digamos algo yo lo sé que es probable que no lo sepa dímelo y nos preparamos me gustaría pensar que la visión alejandrina en los 17 y 18 últimos siglos ha estado muy como tapada no no activa y que está resucitando actualmente o que se le está descubriendo la dimensión la dimensión que tenía o que pretendía dar sí pero de otra manera primero ya he hablado de frente pero es que hay que ir más atrás una vez que se cerraron los cinco primeros concilios del siglo VI por el séptimo tiempo de los primeros vingios Europa ocupada por los bárbaros y ya dominada por el pensamiento franco que invadió luego el mundo como sabéis ¿no? que dio carolino después los otones franco alemán o franco germanos se ha hecho con los residuos de Roma no directamente de iglesia por tanto Alejandría murió en el último en el quinto concilio y esto ha quedado soterrado entonces ha venido el mundo bárbaro heredero de Roma y Roma con su con su derecho en el mundo bárbaro y han plantado la edad media toda la edad media en sus concilios es práctica no tiene teología apenas la edad media muy poca entonces digamos que la edad media ha sido occidental o antioquena hasta ahora hasta ahora la iglesia desde el siglo VI es antioquena con añadiduras claro está de antioquena y ahora ¿qué es lo que pasa con Alejandría? no que se no sé por qué que por algunos disidentes se ha ido a escarbar en tierras alejandrinas sino que ahora los tiempos por reacción van maduras y son ellos mismos los que provocan una vuelta a Alejandría no es por tanto un capricho de teólogos sino que los tiempos se ponen propicios como siempre tesis y antítesis se ponen propicios para ir a una visión y estamos yendo a una visión mucho más unitaria alegórica el papa mismo el papa mismo que no es alejandrino evidentemente en la redentoróminis ha hecho unos alargues típicos de los alejandrinos supongo que es por afición o por una vena que tenga de formación el papa es más bien muy práctico y político sino de la polis y no del lobo pero sin embargo el mismo siendo de la polis siendo muy occidental maldito porque es oriental pero muy occidental antioque no curiosamente tiene unas líneas subterráneas que afloran de vez en cuando que tiran por alejandría esto es sintomático cuando el mismo va por ahí es que ya las líneas se las ve subiendo bien y vamos por ese campo ahora yo no quería ser demasiado unilateral porque yo pienso que lo que viene la iglesia que viene es totalmente otra totalmente otra heredera de estos pero que ya ya se supera estamos en una fase totalmente nueva de la iglesia digamos tan nueva como la que parió estas dos escuelas es posible que hayan escuelas totalmente independientes de esto con otro pensamiento diferente lógicamente esto es lo que está dando a digamos entrecomillador las actuales heredías o las actuales personalidades entrecomillador si hay que hablar de todavía de disidencia heredía no hay no porque los tiempos no son todavía suficientemente tensos como para producir heredos la heredía se produce en un tiempo de ebullición de gran inquietud como acabamos de ver donde hierve en todas partes entonces las afirmaciones que son perfectas se hacen tan radicales que desbordan la ortodoxia y pasan a ser heredicas ya hemos dicho la heredía no es una vez si la heredía es un error normalmente la heredía en la historia es una verdad excesivamente estirada más allá de sus bordes esto es la heredía y eso todavía no será hay insinuaciones como puede pasar con Quint por ejemplo o con Bo pero no esto no esto son no sé es acercarse demasiado a la frontera pero no no pasar la frontera no hay más ¿nos podría dar una explicación sobre los sacramentos visto por la escuela de la juventud? lo haremos hoy ¿quiere una insinuación? una sí un aperitivo ¿no? lo veremos bueno lo veremos yo había propuesto el año pasado y a lo mejor este año lo hacemos hacer todo un curso sobre la sacramentología o sobre el culto y sacramentos en la iglesia antigua que sería igual de hermoso o más que lo que estamos explicando si esto lo hacemos en un año fíjese si hablaremos del tema y si no lo rozaremos pero como estamos hablando de de teología pura o de digamos de especulación teológica no tendremos mucho interés fíjese usted primero que cosa más curiosa Alejandría es una comunidad una comunidad enorme del norte de África pero que invade incluso hasta Constantinopla a veces primero monástica ¿sabe lo que significa monástica? gobernada por monjes ve usted la mística ya enseguida que curioso los monjes de la Tebaida los de Egipto San Antón de ayer son monjes egipcios todos estamos en Alejandría y verá usted como las herejías además por donde salen de ese lado y ya estamos en mística es que segundo punto Platón y toda su escuela habían dicho que para pensar bien hay que romper las ataduras ¿se acuerdan? los ascetas son los que tienen el pensamiento libre como un pájaro o tal vez los monjes ¿lo ves? o sea que son teólogos estos monjes bueno pues estos monjes primero no recibían sacramentos no los rejuven San Antón estuvo cien años en el desierto jamás jamás pidió una comunión jamás jamás se confesó pero no es esta esto es una digo un aperitivo pero al otro lado ponga usted lo que vendrá después porque entonces es que Alejandría no solamente tiene una visión especial de los sacramentos es que no tiene visión de sacramentos no, no tiene una visión sacramental de los sacramentos no comercial o sea visión sacramental significa que los sacramentos son sacramentales no son computables son del sujeto son nucleares cada uno lo recibe según su manera pero segundo añada la segunda parte ahora bien a su manera pero por lo menos la autoridad de la iglesia en Alejandría habrá dicho si cada uno lo recibe como y cuando le parezca que es verdad en ustedes la mística cada uno decide por lo menos el ministro tendrá que ver como la pues ni esto si que hay sacramentos pero no solamente el sujeto decide cuando los recibe y como lo recibe y si lo recibe sino que los ministros son esclavos del sujeto por ejemplo contaré un caso típico de orígenes justamente cuando una persona pide el bautismo se le ha de administrar pero si entre el bautismo que pide y el que se le administra ocurre la muerte no queda problema ninguno este es de orígenes claro está aplicado bautismo de deseo nace de ahí tú quieres bautizarte pero no llegas a bautizarte ya estás bautizado ya has recibido el sacramento en occidente no has recibido el sacramento te vas bautizado y te salvas pero no has recibido ellos dicen que sí cuando has decidido que te vas a bautizar si te mueres antes ya has recibido el sacramento pasa con la confesión tú te vas y ya esta si que es seria tú has cometido un pecado por ejemplo has apostatado ala que era bastante corriente en el norte de África se acuerdan en San Cipriano que vendrá después tú has apostatado entonces has explicado a los bispos la apostasía bien desde el momento en que tú has decidido contarle al obispo su apostasía y pedirle perdón ya estás perdonado esto en occidente lo hemos aceptado se llama la contrición del corazón tú estás arrepentido de tu pecado y te mueres sin haberte confesado si tienes contrición estás perdonado esto es la cantidad pero es un sacramento has recibido el sacramento es más en tiempos de orígenes hay unos problemas gordísimos en Alejandría porque hay unos documentos que Adge que es el gran investigador del sacramento de la penitencia es un librito pequeño que ha publicado hace dos años la BAC la penitencia muy bueno porque hace la historia dice orígenes no solamente que cuando tú decides contarle tu pecado al obispo si ya estás arrepentido Dios te ha perdonado y has recibido el sacramento sino que digo que en Alejandría los obispos por ejemplo Dionisio de Alejandría tiene una cosa muy curiosa y es que cuando hay apostasía adulterio o homicidio que son los tres pecados reservados al obispo se suele diferir la admisión a los sacramentos hasta el final de la vida o sea tú has apostatado bueno pues no puedes acudir a la iglesia ni recibir el sacramento de la excomunión hasta que te mueras cuando te mueres ya te arreglaremos después son pecados muy gordos muy un momento pues bien en Alejandría miren que sorpresa que mal organizado lo tienen que místicos son cuando una persona está muriéndose y declara que está excomulgado o sea que lleva 40 años sin ir a la iglesia porque está excomulgado que aposta todo cualquier cristiano que asista a su muerte la puede declarar reconciliar y es sacramental o sea cualquier cristiano que asiste a un moribundo que se arrepiente de su pecado le puede dar la absolución dicho entre nosotros y lo no lo dicen así le puede declarar reconciliar es más Alejandría está llena fíjense de diáconos y diaconisas que en casos de urgente declaran reconciliados a penitentes o sea que confiesan bueno confiesan no oyen la confesión pero dan la absolución entonces cuando uno está reconciliado cuando uno tiene una intención interior los sacramentos funcionan prácticamente solo sin gobierno exterior es decir la anarquía bueno la anarquía pero se exige que haya cogollo una rueda sin eje es una anarquía pero un eje sin rueda no es anarquía esto es Alejandría pero digo es un aperitivo porque hay que situar esto en un contexto eclesial que funciona muy bien así que los sacramentos están descontrolados estas escuelas estos patriarcados de Roma era mucho más laxa que ahora bueno desde luego desde luego también es otro tema que insinué me parece el año pasado el estudio del gobierno de la iglesia note bien que en Constantinopla en Calcedonia en el año 451 el canon 28 es el famoso canon estamos en el siglo V ya el canon 28 de Calcedonia concilio ecuménico gobierna que hay 5 sedes que son las que gobiernan de la iglesia la iglesia sus tesoras de Pedro y en las cuales reside la suprema autoridad de la iglesia son Jerusalén Antioquía Alejandría Constantinopla y Roma este es el gobierno en el siglo XX no, no, no hubo una reacción de Roma a partir del siglo V mismo no estuvieron suerte cuando se cerró el concilio de Calcedonia 451 sabes quien era el señorito de Roma el Papa San León Magno que es un monstruo monstruo de categoría humana y claro este hombre no aceptó el canon 28 y con él todo occidente no lo aceptó pero los orientales sí y lo practicaron por eso vino el primer intento en el siglo VIII de Focio contra Roma se acuerdan y en el siglo XI Miguel Celudario en 1049 que rompió con Roma por estos temas pero Roma ya tenía tomadas sus medidas desde el siglo V Roma dice no, no hay una sola sede patriarcal que es la nuestra los demás son satélites los orientales no han aceptado ni todavía hoy son episcopalistas los orientales y aquí la situación Roma si Roma ya ya se aisló enseguida desde el pentagrama de las cinco grandes diócesis noten que son todas sucesoras de Pedro según la tradición y entre ellas están las dos maestras Antioquía y Alecantía y de hecho los obispos de Jerusalén y de Antioquía de Constantinopla como Atenágoras son realmente pequeños papas entre sí son los cuatro unidos bueno cuando habla usted de excomunión en cuanto a pecados por ejemplo como a costas o a luterio parece un pecado con el otro completamente desigual no existe ahí una herencia tremenda de San Pablo que era muy en contra del matrimonio no se puede decir porque yo no quisiera simplificar las cosas simplificadas son mentira San Pablo tiene en sus cartas tres intentos de codificación de pecados no se se acuerda en por ejemplo los corintios dice ni los masculor ni los invertidos ni los ladrones ni los apóstatas tienen entrada en el reino de los cielos se acuerdan desde esto ahí San Pablo intenta decir que pecados excluyen del cielo los que llamamos mortales hoy en día pero el mismo no se aclaraba porque luego en los galatas pone dos pecados más y luego si me acuerdo si en los romanos quita dos o sea que ni San Pablo sabía el mismo que es curioso